ahora bienvenido nuevamente a este tu canal calico pones by marta si eres nuevo en el canal pues bienvenido te invito a que te suscribas y si gustas dejarme un like y un comentario sería muy bueno saber de ti y pues bueno esta semana en cbs está muy pero de verdad muy buena bueno como yo creo ya nos tiene acostumbrado cbs verdad entonces las especiales de esta semana son de julio 25 a julio 31 tenemos maravillosas especiales si se dan cuenta todos estos productos por tan solo no van a creerlo pero por tan solo 21 centavos 21 centavos cada uno de estos productos increíblemente 21 centavos incluyendo pañales tai a productos femeninos productos de cuidado oral una variedad de productos por tan sólo 21 centavos así que si quieres saber cómo tuvimos estos productos por tan bajo costo pues quédate aquí conmigo y bueno gracias por continuar aquí a les iré mostrando las compras una por una ya ustedes deciden pues cuál es más conveniente para ustedes y dependiendo de los cupones obviamente que les haya dado la máquina roja ustedes sabrán si usan la especial como la tengo yo o simplemente la van ajustando a lo que tengan ustedes de cupones entonces yo compré aquí cuatro productos de q context esta semana está en el precio de especial dos paquetes por 8 dólares incluye tampoco slider y pads recibimos cupón manufacturero de dos dólares en la compra de dos también tenemos cupón en la aplicación de civil es también de dos dólares que se está haciendo glitch una cosa si ustedes no están de acuerdo con los glitch pues no hay problema simplemente nos den un cupón de papel o no hagan clic el de la aplicación yo obviamente usé el de la aplicación y el de papel usé dos cupones de papel y uno de la aplicación dándome 6 dólares en cupones dejando mi compra de 16 dólares menos 6 dólares de cupones dejando mi compra por 10 dólares la caja roja me dio un cupón de 5 dólares de descuento en 15 dólares de paz de la marca de yucotex el cual utilice dejando mi compra así por 5 dólares pero recuerden que vamos a recibir dos dólares en la compra de dos de dos cajas de yucotex el límite es tan solo de uno entonces yo recibí lo que fueron dos dólares dejando mis cuatro paquetes por tan solo tres dólares que para mí yo creo tres dólares por cuatro paquetes menos de un dólar cada uno pues eso es buen precio es buen siguiente compra es en los productos de pampers y tai esta semana están incluidos en la especial que dice gasta 30 y te van a regresar 10 dólares en extra box también los pañales están en precio de especial dos paquetes por 20 dólares está igualmente están en especial a 4 dólares por 94 centavos bueno mis cuatro productos hicieron un total de 29 dólares con 88 centavos tenía cupones manufactureros en la aplicación y en papel para los pampers tenía tres dólares en la aplicación para los tipos tenía dos dólares en la aplicación también y usé un cupón de papel de dos dólares bueno después de esto o también perdón tenía un cupón que me dio a la máquina roja que decía tres dólares de descuento para 20 dólares de pañales el cual utilice dejando mi compra por tan solo 16 dólares con 88 centavos los cuatro productos pero recuerden que nos están regresando 10 dólares en extra box dejando mi total por 6 dólares con 88 centavos pero no se preocupen que mejoraremos esta compra gracias a otro cupón extra pero por el momento mis cuatro productos me están quedando por el precio de 6 dólares con 88 para las personas que no saben también está la aplicación de pampers puntocom que nos está regresando dinero algunas personas de regresa 5 dólares en un paquete algo otras 25 dólares en dos paquetes o tres dólares en cinco y perdón cinco dólares en tres paquetes entonces varían los reembolsos pero si yo todavía no han bajado la aplicación pues bajen la que están perdiendo dinero entonces a mí todavía me falta un paquete aquí para completar mis cinco dólares pero pues ustedes van a ir escaneando adentro perdón no les comenté pero adentro de las bolsas si no saben hay un código el cual ustedes tienen que escanear y pues ahí se les va a ir juntando los códigos que vayan haciendo hasta que completen lo que el rey el reembolso le requiere bueno entonces mis cuatro productos me quedaron por el precio de 6 dólares con 88 pero seguimos con la siguiente especial que estaremos realizando es en los productos de pois esta semana pues no nos están regresando extra box pero aún así nos está quedando muy muy buena de esta compra entonces están dos cajas por el precio de 11 dólares recibimos cupones manufactureros pero tenemos también un cupón en la aplicación de 5 dólares en la compra de dos a que obviamente se está haciendo glitch ya hablamos de los glitch entonces les continuó entonces son dos por 11 dólares usamos cupón de papel de 5 dólares uso usamos también papel de la aplicación de 5 dólares que se está aplicando dejando nuestra compra por tan solo un dólar revisen sus aplicaciones de y vota y vota nos está regresando un dólar por cada uno de estos productos si es que aún no tienes y vota pues te invito baja la aplicación porque también estás perdiendo dinero si no tienes esa aplicación fabulosa que nos regresa a de verdad muchos muchos y nos da muchos muchos reembolsos aquí les dejo mi código de referencia si es que ustedes gustan usarlo y si ya están inscritos pues no pierdan las especiales o los reembolsos que nos ofrece esta aplicación entonces como les digo ya nos había quedado por un dólar los dos paquetes pero y vota nos regresa dos dólares dejándonos dos paquetes totalmente gratis más un dólar de ganancia siguiente especial que estaremos realizando es en los productos de colgate esta semana dice que cuando compramos lo que son 15 dólares en productos colgate nos están regresando 7 dólares en extra box el límite es de 2 entonces lo que vamos a hacer vamos a agarrar tres productos en mi tienda pues están un poquito más caro están por el precio de 10 dólares con 29 pero he escuchado que a muchas personas en sus tiendas está por 9 99 pues les quedaría aún mejor pero bueno en mi tienda está por 10 dólares con 29 haciendo mi total por 30 dólares con 87 centavos lo fabuloso de esta compra es de que no necesitamos cupones de papel todos los cupones que estamos utilizando son de la aplicación entonces aquí les dejo los cupones tenemos cupones de 4 dólares para opti white un nuevo tenemos 4 dólares para dos pastas pero se está haciendo otro glitch también otros tres dólares para dos pastas de colgate entonces tenemos varios cupones revisen sus aplicaciones clic en los todos a cupones de cuatro dólares en dos cupones de tres dólares en uno cupones de tres dólares en dos entonces ahí se nos están haciendo glitch que no está funcionando perfectamente entonces 30 dólares con 87 menos 10 dólares en cupones nos da un total de 20 dólares con 87 centavos la máquina roja me dio un cupón de cinco dólares en 25 dejando mi compra por tan sólo 15 dólares con 87 pero recuerden que estamos haciendo la compra dos veces así que nos regresará 14 dólares en extra bucks dejando estos tres pastas buenísimas por el tan sólo un dólar con 87 centavos que para mí es un muy buen precio contando de que cuesta más de 10 dólares cada una entonces es un magnífico precio 10 dólares perdón un dólar con 87 por tres pastas y pues bueno continúa otra especial que nos está quedando fabulosa es en los productos garnier tenemos cupón manufacturero en aplicación disculpen no le tomé foto pero tenemos un cupón de cuatro dólares para tratamientos que está aplicando perfecto aquí entonces dice la especial que cuando compramos siete dólares perdón cuando compramos dos productos están por el precio de siete dólares y nos están regresando lo que son tres dólares en extra box entonces han son siete dólares menos cuatro dólares de cupón manufacturero quedando nuestra compra por tres dólares pero nos van a regresar esos tres dólares en extra box quedando completamente otra compra que realicé esta semana fue en los productos de pantene estos productos están tres productos por 15 dólares tenemos cupón en la aplicación si es que ustedes no lo usaron la semana pasada de cinco dólares dejando nuestros tres productos por tan solo 10 dólares pero dice que cuando compramos lo que son 15 dólares nos van a regresar cinco dólares en extra box dejando nuestra compra por tan solo cinco dólares los tres productos contando que son las botellas grandes pero esto no se termina aquí déjenme ahorita les muestro cómo seguimos para bajar el precio de estos son bueno esta compra se mejoró porque bueno lo que hice fue juntarla los tres pantenes por 15 más los dos ganas por siete haciendo mi total de 22 dólares tenemos a lo que son nueve dólares en cupones más aparte yo de la máquina roja tenía tres dólares de descuento en 18 y también tenía lo que fueron dos dólares para cualquier producto del cabello dejando así mi compra por tan solo ocho dólares pero recuerden que recibimos cinco dólares de pantene y tres dólares de ganar fructis dejando estos cinco productos totalmente gratis bueno continuamos con las buenas ofertas de esta semana con los productos colgate esta semana estos productos están compra 10 dólares y te regresan cinco dólares en extra box el límite de dos yo lo que hice fue comprar estas dos pastas fue un total de 10 dólares con 38 centavos tenemos cupones en la aplicación como les comenté hay muchos cupones hay cuatro en dos tres en dos tres para un producto bueno aquí se me aplicó lo que fueron cuatro dólares en dos para estos productos más aparte yo recibí un cupón de la máquina roja de descuento de dos dólares en la compra de ocho se me descontaron los dos cupones perfectamente más aparte menos regresaron cinco dólares en extra box dejando esta compra pues gratis más lo que fueron 62 centavitos de ganancia que pues es poquito pero en ganancia continuamos bueno al parecer es el último producto que nos regala cbs recuerden que el mes de julio nos iba a estar regalando un producto por semana no sé cuántas de ustedes pudieron obtener todos los productos a comenten aquí abajo si este los tuvieron yo creo que nada más pude obtener tres productos si no estoy mal creo no estoy segura si dos o tres productos porque pues por alguna razón los productos que estaban gratis pues nunca estaban en la tienda pero corrí con suerte y encontré lo que fueron estas pastillas para el dolor que están por el precio de 6 dólares con 99 y pues el cupón obviamente no descontó el precio total o el valor total de 6 dólares con 99 quedando totalmente gratis esta es otra compra que quedó maravillosa en los productos de chic están incluidos de hombre y de mujer nuevamente esta semana por el precio de especial de 5 dólares con 99 siguen vigentes los cupones de tres dólares para cada uno de ellos usamos tres cupones como les digo si su tienda es estricta con cupones pues pueden usar uno de papel hay en cupos puntocom también hay disponibles y también tenemos en la aplicación de civiles entonces pues tenemos varias opciones verdad para seguir usando estos cupones entonces son 9 dólares en cupones manufactureros hay un detalle bueno ahorita les cuento porque estoy emocionada qué pasó aquí también yo recibí un cupón de la máquina roja que decía tres dólares de descuento en dos el cual utilice a lo bueno de esta compra así que fue sorpresa creo que lo mire con al gris y no estoy mal componiendo con agri o con hay disculpen no estoy segura con quien lo mire pero pues le agradezco mucho a la persona que lo haya compartido que escaneó su recibo en la aplicación de ibota se acuerdan que teníamos rembolsos para esto la semana pasada y pues si se desaparecieron la cuestión es de que ahorita cuando ustedes escanean su recibo mágicamente sale el reembolso el reembolso nos sale antes de que nosotros escaneamos el recibo y por alguna mágica razón pues ahí están los reembolsos entonces a mí me regresó lo que fueron cuatro dólares pues me imagino que fue para estas que se aplicaron los cuatro dólares entonces me dio cuatro dólares y vota después de los dos dólares manufactureros los cuatro dólares que me dio me dio y vota mi compra me quedó por cuatro dólares con 97 centavos después de esos cuatro dólares con 97 perdón también recuerden que aplicamos los tres dólares de descuento en 12 quedando mi compra por un dólar con 97 centavos después del 197 recibimos cinco dólares en extra box dejando esta compra pues totalmente gratis más una ganancia de tres dólares con tres centavos maravillosa compra muy muy buena compra así que fue inesperada inesperado el reembolso de ibota pero pues quien se enoja verdad y como les digo si no tienen la aplicación de ibota pues aquí otra vez les dejo mi código de referencia si es que gustan y bajar la aplicación no se pierdan de verdad de estos maravillosos reembolsos que nos da la aplicación si no saben usar la aplicación no se preocupen también tengo un vídeo espero que les sirva o que me entienda me haya dado explicar a de cómo usar la aplicación ahí sí que desde desde seleccionar nuestros cupones son nuestros reembolsos hasta sacar nuestro dinero entonces si es que aún no han visto ese vídeo pues los invito a verlos aquí mismo abajo les dejo la el enlace para si gustan verlo y pues bueno con la compra también que quedó maravillosa de verdad me quedé encantada con esta compra contando con que casi nunca la verdad casi nunca agarramos el de las rasuradoras solo pues agarramos las rasuradoras pero los cartuchos pues a veces es un poquito más difícil agarrarlos pero bueno los obtuvimos ya muy muy buen precio no lo van a creer entonces están también en especial esta semana que cuando compramos 25 dólares en estos productos nos estarán regresando lo que son 10 dólares en extras los solos yo agarré así ahorita les les cuento porque verdad entonces las intuición están por el precio de 16 dólares con 79 y las hay dos que son estas otras que están aquí están por el precio de 11 dólares con 49 nuestro total es de 28 dólares con 28 centavos tenemos un cupón bueno yo tenía perdón cupones en de la caja roja para estos dos productos tenía tres dólares para las hay troceo y cuatro dólares para las intuición los dos cupones se aplicaron perfectamente bien aquí les muestro son siete dólares en cupones de la máquina roja más también tenemos cupones manufactureros de cuatro dólares para cada uno igualmente que las otras si tenemos cupones en la aplicación tenemos cupones en cupos puntocom más cupones de papel cualquiera de esos que ustedes usen pues van a funcionar perfectamente bien entonces después de déjenme ahorita me pasó algo déjenme les muestro que que hice aquí entonces lo que hice fue combinar esta compra porque ahorita les muestro tenía un cupón que decía cinco dólares de descuento en la compra de 30 en estos intuición nada más son 28 dólares con 28 centavos pero recuerden que el cupón de 3 en 12 sólo me requería comprar lo que eran 12 dólares entonces aquí todavía me sobraban pues 5 dólares con 97 para poder aplicarlo al cupón de 30 dólares entonces usé el cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 30 dejando mi compra por tan sólo 8 dólares con 28 pero recuerden que la compra de 25 me iba a regresar 10 dólares pues quedando estos cartuchos totalmente gratis más una ganancia de un dólar con 72 centavos estos productos pues los combiné y ahí fue la magia 4 dólares con 75 de ganancia en estos cinco productos fabulosa compra y disculpen yo sé que el vídeo está un poco largo pero este de verdad esta semana está muy buena en civiles al parecer parecía que estaba como como que no nos iba a dar tanto pero pues ustedes saben civiles siempre nos da sorpresas y la mayoría de veces son buenas entonces pues porque no aprovechar verdad entonces hay que aprovechar cuando tenemos porque ustedes saben que a veces hay semanas de que pues ahí sí que no más pasamos o viendo cupones o viendo qué hacemos porque no hay buenas ofertas pero esta no es la la ocasión esta semana es buena entonces también aprovecha estos productos regresando aprovecha estos productos están por el precio de 10 dólares con 29 centavos en mi tienda están compra uno y otro mitad de precio pero también cuando compramos cuatro productos de ellos aquí está la especial nos van a regresar cinco dólares en extra box otra vez otro glitch alerta para las que no les gusta y para las que si aprovechemos entonces hay un glitch de 7 dólares un cupón de 7 dólares en aplicación de civiles más aparte tenemos un cupón de papel de 7 dólares los cuales los dos están aplicando también yo tenía un cupón de la máquina roja que decía tres dólares de descuento en lo que son 15 dólares de desobrantes el cual utilice y pues mi compra quedó por el precio de 12 dólares con 37 centavos pero recuerden que nos van a regresar cinco dólares entonces entonces me regresaron los cinco dólares dejando mis cuatro desobrantes por tan solo siete dólares con 37 centavos así les parece muy alta la compra pues nada más déjenla pasar déjenla pasar no pasa nada pero yo creo que siete dólares con 37 por cuatro productos que pues casi nunca solemos agarrar o por lo menos no podemos tener a muy buen precio pues yo creo que si es de aprovechar cuando lo que tenemos un poco de ganancia de poes tenemos ganancia de a los chic entonces pues a veces ya saben la ganancia se nos vayan a aprovechar otros productos entonces pues yo mi ganancia básicamente las la vamos a poner ahí y al último contamos cómo nos quedó toda la compra entonces pues para resumir 7 dólares con 37 centavos por los cuatro o tan solo un dólar con 84 centavos cada uno para mí buen precio nuevamente alerta de glitch otro glitch más tenemos un cupón manufacturero en estos productos de 4 dólares cupón manufacturero en la aplicación esta semana están en especial compra uno y el otro mitad de precio estos están emitiendo por 9 dólares con 79 centavos si ustedes cuentan más baratos pues aprovechen más baratos en la mía pues están a este precio 9 dólares con 79 el segundo por 4 89 dando mi total de 14 dólares con 68 centavos se aplicaron los dos cupones de la aplicación y de papel 8 dólares en cupones dejando mi compra por 6 dólares con 68 centavos pero recibiremos 5 dólares en extra box dejando estos dos productos por tan solo un dólar con 68 centavos muy buen precio yo creo si es que utilizas estos productos o los quiere tonar un familiar un amigo que tú sepas que los consumen pues un dólar con 68 por dos productos creo es un muy bueno nuevamente los productos de mono foil están por 9.99 y no regresan 9 dólares en extra box no está anunciado pero sabemos que está ahí en la especial pero nos está llegando por 99 centavos cada uno también lo que son los steam que ya los había mencionado anteriormente en unos unas par de semanas antes a 5 dólares con 99 centavos en mi tienda algunos lo tienen más barato esta foto perdón fue prestada pero en mi tienda están por 5 dólares con 99 centavos no regresan 5 dólares dejándolo por tan solo 99 centavos entonces tenemos un dólar con 89 centavos por estos dos productos bueno mi última compra al menos en esta vuelta que hice este están lo que son las bolsitas de hallmark están por 49 centavos cada una de centavos cada una tenía un cupón de la caja roja de 3 dólares de descuento en la compra de 6 el cual se aplicó perfectamente bien aquí y pues dejando mis seis bolsitas totalmente realmente pues después de reembolsos extra box mi compra total quedó por tan solo 17 dólares con 42 centavos todos estos productos por tan solo 17 con 42 centavos pero aún no termina y se pone mejor porque tenía un cupón que decía 8 dólares de descuento en la compra de 40 el cual me funcionó perfectamente combinando las ofertas a combine ofertas estos dos productos de estilo monofil fueron combinados pues fueron combinados todavía me quedaban productos de taipa que recuerden que la especial nada más me requería comprar 20 dólares en pañales entre los tais pues básicamente me quedaron así que solitos entonces para que no se quedaran solitos pues aplicamos ese cupón junto con un país entonces está completando todos estos productos pues mi cupón de 8 dólares en la compra de 40 pues se aplicó perfectamente también incluye también estos productos de los son perdón de los de las de las bolsitas de regalos entonces después de mis 8 dólares en la compra de 40 mi compra quedó maravillosamente por tan solo 8 dólares con 42 centavos obviamente más taxi saben que los taxis pues nadie nos salvamos de los taxis pero aún así 8 dólares con 42 centavos por todos estos que son 40 productos 40 productos por tan solo 8 dólares con 42 centavos o lo que es igual a 21 centavos por cada producto así que pues no pierdan tiempo podemos tener pañales por tan solo 21 centavos productos para el cuidado del cabello cuidado oral a cuidado personal rastrillos pues una infinidad tan solo 21 centavos por cada uno de los productos y pues bueno espero espero disculpen este vídeo yo se fue largo pero pues al fin del día valió la pena porque pues estamos teniendo productos por 21 centavos entonces muy emocionada de esta compra espero que ustedes también lo estén que aprovechen a como les digo ustedes pues se tienen que acomodar a los productos los cupones que les haya dado a la máquina roja probablemente tengan mejores cupones que yo probablemente si es que son así es que es así déjenme en los comentarios compártanme a como les fue su compra que cupones recibieron y que cupones se les aplicó y cuáles no déjenme les cuento algo que me pasó en una de las compras que hice tuve que comprar otro producto de los thai porque pues no me di cuenta y agarré los incorrectos pues a todos nos pasa entonces para que tengan cuidado también yo agarré los de nueve bolitas no me fijé nomás iba emocionada y los jale y pues bueno me traje uno de nueve bolitas entonces me faltaban mis 10 extra box y fue por eso entonces pues ni modo me tocó comprar uno más pero pues les aviso para que ustedes no les pase entonces sólo calificarnos de 16 ipads ok entonces pues espero que este si este vídeo haya servido de más de algo que éste les haya podido ayudar si tienen dudas comentarios por favor déjenmelo aquí abajo me gustaría mucho saber de ustedes a un like pues obviamente se les agradezco al se les agradece mucho si gustan suscribirse no lo han hecho a recuerden que todos los meses vamos a tener las rifas para todas las personas que están suscritas al canal en modo de agradecimiento a su apoyo y pues bueno sin más que decir y pues con estos 21 centavos por producto me voy y pues agradeciendo su tiempo su preferencia y pues que tengan un bonito día y nos vemos pronto en un próximo vídeo ahí